Si no, el pueblo alteño crece que crece, no solamente porque son cututus. No quiero que se molesten, hay que pedir a la hermana ministra que aporte para poblar el alto. Ahí está el diputado, está cerquita creo. ¿Saben hermanas y hermanos? Deben reconocer y levantar en alto la ciudad del alto, porque la ciudad del alto es una ciudad de integración de todos los departamentos de Bolivia.